La Fundación para el Desarrollo e Investigación Forestal está trabajando con mujeres de Managua, Nicaragua. Nuestra Fundación Sin Fines de Lucro tiene como propósito trabajar en el tema de los desechos sólidos. Los desechos sólidos traen consigo un sinnúmero de fines. Uno de ellos es evitar que sigamos contaminando nuestro medio ambiente. En el Día Mundial del Medio Ambiente, esta actividad se realizó en el puerto Salvador Allende el día 5 y 6 de junio con nuestra fundación llamada FUDIFOR, Fundación para el Desarrollo e Investigación Forestal. Traté de vestirme de arbolito representando lo que yo más amo en la vida que son los árboles, promoviendo sembrar el árbol, por lo menos en la vida, darse el lujo de sembrar un árbol en cualquier parte que sea necesario, en una casa, en un barrio, en un parque, en unas comunidades, en una montaña. El árbol todos sabemos que es la vida y sin ellos no podemos vivir. Pero FUDIFOR ahorita está trabajando con mujeres de muy escasos recursos, enseñándoles a reciclar, enseñándoles a ser útiles, a sentirse útiles ellas como mujeres, buscando cómo mantener su mente distraída, los problemas del día, sentirse activas, que tienen capacidad de crear belleza con una basura. Los materiales que utilizamos son meramente desechos sólidos, es un proyecto de bajo recurso, ya sea de utilizar solo materiales que usamos en nuestros hogares, papel, papel, periódico, plástico, cartón, vidrio. Y la idea es también socializar con compañeras, tratar de mantener, ser asertivas, mantenerse activas también. Y los objetivos se cumplieron. Nuestra fundación ha sido muy querida por la creatividad y lo colorido que tratamos de presentar. En cuanto a los resultados de los proyectos de desechos sólidos, elaborando canastas, botellitas, elaborando jarrones, floreros, alcancías, festones. Saber utilizar materiales en el cual hay momentos que no tenemos para las escuelas, por ejemplo, para su efeméride o algún evento especial. Feliz Día Mundial del Medio Ambiente. María José. Gracias.